... Huracán está en punta, Huracán está primero. ¿Sabremos por qué Huracán está primero? Tenemos que preguntarlo. ¿A quién? ¿A un hincha de Huracán? ¿A uno de San Lorenzo? ¿A uno de River? ¿A uno de Boca? ¿A uno imparcial? ¿A un periodista deportivo? Yo creo que el mejor lugar para preguntar por qué Huracán anda primero es exactamente el Huracán con ese grito de gol que ustedes acaban de escuchar. Ahí están los muchachos trabajando. Vamos a conversar con ellos. Ya estamos conversando con ellos. Y ya con Menotti. De referir, de director técnico de todo. Sí. Así, preparándonos para mañana. Así chiquitos, así luchamos bien, ¿no? ¿Estás realmente contento? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, siempre. Pero, ¿estás intranquilo por lo que puede pasar o estás seguro? No, no. Entiendo que el partido es sumamente difícil porque... No, me refiero a todo el futuro. Para dentro de 10 meses. ¿Pensaste o estás viviendo la actualidad nada más? No, no. En cuanto al futuro estoy tranquilo. Sobre todo porque el equipo está jugando bien. Es decir, se ha encontrado un patrón de juego, el equipo está trabajando bien. Cuento con muy buenos jugadores. Todo eso hace que el futuro sea brillante para Huracán. Hay juventud, hay ganas. Se trabaja... La comisión directiva hace todos los esfuerzos para que económicamente el plantel se encuentre bien. Así que estamos con todo como para que el equipo tenga la satisfacción que hace tanto esta Huracán buscando. Seguí pitando. Para luego. Gracias. Vamos a ir conversando con otros. La Rosa. Jose Man. Vení, vení, por favor. Vení. Bien, así, sudados. Vení, acércate un poquito que si no el cable no llega. Los punteros siempre fueron así, en tono amistoso y en broma, así, en el potreo se dijo los locos. ¿Es verdad que tienen que ser un poco locos para jugar de puntero, la Rosa? Bueno, yo eso, en mi parte, no lo puedo admitir porque me supongo que no soy loco. En el sentido de jugador, ¿verdad? Ya que siempre jugué de volante, de checo, será que me acostumbré a otro puesto ahora. Estoy jugando de wing porque me toca hacerlo ahí, creo que lo puedo hacer. Jose Man, ¿y vos qué decís? Bueno, yo lo mismo, yo empecé de volante también, como él. ¿Te llega la fama? Que todo el mundo habla de vos ahora. Hace seis meses nadie hablaba de vos, y ahora todo el mundo habla de vos. Sí, un poquito me llega, pero no... ¿Te gusta, te molesta? No, no, me gusta. ¿Te va a cambiar? No, no creo. ¿O vas a seguir siendo humilde? Siempre el mismo voy a ser. ¿Vas a seguir siendo humilde? Claro, como siempre. Voy a preguntarle a alguno de sus compañeros por qué están primero. A ustedes los dejo en paz. Chao, hasta luego, suerte. Coco, te están llamando, pero yo te llamé antes. ¿Vos me podés explicar por qué está primero Huracán? Vos que has sido campeón del mundo, que has sido campeón de equipo. Es decir, que tenés experiencia, que tenés años y que tenés personalidad. Huracán va primero porque tiene buen equipo, tiene buenos jugadores. Segundo, porque anda en racha, toda la fortuna hasta ahora está de nuestra parte. O sea, un equipo para ir primero necesita un poco de eso. Así que esperemos que dure esto, porque que no haya lesionado, suspensiones, y el equipo está para ser campeón. Ahora, lógicamente, falta muchísimo. Hay que mantenerse, que es lo más difícil. ¿Existe algún otro factor? Por ejemplo, la amistad. Sí, existe. Muchísima amistad. La amistad se hace. ¿Primero ganan y después son amigos? ¿O a veces son primero amigos y después ganan? No, lo que pasa, ya somos amigos. Lo que pasa es que se exterioriza y se da un poquito más a la publicidad, como se dice, que ahora vienen a consultarnos todo el mundo, cuando uno gana, cuando anda en racha. Pero ahora somos amigos, porque hace dos años no estamos en la mala, que anduvimos en la mala, mejor dicho, y ahora salimos al flote. ¿Aceptás que te vengan a ver los periodistas nada más que cuando están en la buena? Por supuesto, si yo no sé noticias de la entrada en la mala. Suerte, hasta luego. Gracias, hasta luego. No sé si llegamos a alguna conclusión, sí o no, pero hay una cosa que es evidente. Huracán está primero, y el estado de ánimo, ustedes ya lo han visto. Risa, farra, gritos, pero además, trabajo. Risa, farra, gritos, pero además, trabajo.